Ustedes deben haber observado que los integrantes de esta presunta organización criminal Los Pueyos Blancos no se trataban de cualquier persona, se trataban de personas que tenían gran poder e influencias. No es a mí a quien pueda imputarse alguna omisión. No, yo he cumplido mis funciones, mi deber como fiscal comunicando a todas estas instancias competentes. He cumplido mi deber que la nación me ha encomendado, incluso hasta poniendo en riesgo mi integridad física y hasta mi propia vida. Yo siempre lo digo, tal vez para comprender lo que nosotros pasábamos en ese momento, alguien tiene que de alguna manera comprender esos momentos. Yo siempre digo, para nosotras era como caminar en un campo minado. Íbamos para un lado, también personas involucradas. Para todos los lados, siempre se encontraban los magistrados superiores a nosotras involucrados en estos hechos. Pero era tanto su temor de Rocío Sánchez que no se atrevía ni a hacer el informe para el fiscal de la nación comunicando que los altos funcionarios se encontraban involucrados en esta organización. Pero fui yo, fiscal provisional, quien hizo este informe. ¡Gracias!